Todo el mundo, quiero saludarlos a todos ustedes, desearles feliz día, que la pasen contentos, felices. Hoy es un día un poco tedioso, ha amanecido frío aquí en Nueva York, aún así en República Dominicana debo decir que han fallecido algunas personas que son allegadas a nuestro medio de comunicación, como el caso de Reinaldo Pared Pérez y nuestro amigo, el comunicador Cabral de San Juan de la Maguana. Para sus familiares, nuestro más sentido pésame, y para todos nosotros sabemos que son personas que hicieron una vida de servicio público, lo habla en la República Dominicana. Así que a todos cuidémonos, hagamos el bien, y por qué no hacer las cosas positivas. En esta gran urbe neoyorquina. Saludos para todos. Feliz viernes. Cójanlo suave, más hoy estamos en la recta final de la boda de oro de Néstor Moreno. Cumple hoy, celebra 50 años de feliz unión matrimonial con su esposa. Así que felicidades para él y para todas las personas que se llevan bien. Gracias a todos ustedes, Andy Salas.